En Decati Variedades hay de todo y para todo, a precio de fábrica, acorde a tu bolsillo. Así que aprovecha ahora los especiales que hay para ti. Vestidos largos y cortos desde $300 pesos, camisa de vestir para mujer desde $200 pesos, camisas para niños desde $100 pesos, zapatos para hombres desde $400 pesos, zapatos para damas y zapatillas desde $300 pesos en adelante, pantalones jean y de vestir desde $200 pesos, juguetes para niños desde $50 pesos, jabones para las manchas y espinillas a solo $200 pesos. Y si quieres un refrigerio tenemos helados de todos los sabores, helado o la crema, el sabor está en ti. A $20 pesos la unidad. Ven y llévate lo que quieras en Decati Variedades. Estamos ubicados en Sabana Grande, Boya, provincia de Monteplata, República Dominicana. Decati Variedades. Siempre pensando en ti. En Decati Variedades hay de todo y para todo. A precio de fábrica, acorde a tu...